No lavas tus brochas, te voy a platicar porque es súper importante hacerlo. Cuando nosotros no lavamos nuestras brochas, pues generalmente esto está muy expuesto tanto a nuestra piel, pero también al ambiente, a los productos que usamos, entonces se empiezan a contaminar. Van a tener bacterias que tiene tu piel, pero bacterias del medio ambiente y bacterias que pueden tener ya sea tus sombras, tu blush, etc. Y todo eso lo que va a hacer es que el día de mañana, si tú tienes como abierta un poco la piel por algo que te rasguñaste, lo que sea, vas a introducir esas bacterias y eso causa una respuesta inflamatoria en nuestra piel. Entonces, algo muy importante es lavar nuestras brochas por lo menos una vez al mes. Y el día de hoy les quiero platicar de este, que es para limpiar, es el Makeup Brush Cleanser. Es muy, muy fácil hacerlo, solamente hacemos como unos pequeños y vean como ya se empieza a ver mejor. Y en un Kleenex la empezamos a limpiar y vean, ya aquí, ya no... Entonces, es una manera súper rápida de hacerlo, yo sé que a todo el mundo nos da flojera hacer el lavado, dejar que las brochas se sequen. Y la verdad, a mí también me ha pasado que como que a veces cambian o pierden un poquito su forma. Entonces, me gustó muchísimo esto, háganlo por lo menos una vez al mes y ya no usen brochas sucias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!